Yo no quiero besarte Me muevo solo al acercar tu boca Tus labios me envuelven Déjame saber tu intención Porque el deseo me controla y me tiene Con ganas de llamarte y decirte Quiero verte Pero más quiero besarte Me muevo solo al acercar tu boca Tus labios me envuelven Déjame morderte Quiero verte Pero más quiero besarte Me muevo solo al acercar tu boca Tus labios me envuelven Déjame morderte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!